Nueve emprendimientos de chocolate y café y cuatro cafeterías participaron en el Festival del Cacao y Café que se desarrolló el domingo 10 de noviembre en el Parque de la Juventud. En este evento estuvieron además 18 productores con la mazorca de cacao más grande. Marianela Sánchez, directora de Desarrollo Económico de la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas, señaló que el objetivo es enlazar estos negocios para que se fortalezca el consumo local. Y ojalá podamos tener en la cafetería chocolate terminado o café terminado de nuestros productores. Entonces cerrar el círculo para que Santo Domingo ya empiece a pedir un café o un chocolate de Santo Domingo. En este festival estuvo la Sámbaro Malate de la Parroquia Monterrey, que obtuvo el segundo lugar en el concurso de la mejor taza de chocolate caliente en el Salón del Chocolate Café y Cacao 2024. Lidia Morales contó cómo nació esta iniciativa. Así empezamos, haciendo una bolita de cacao. La elaborábamos a 100 bolitas y la llevábamos a vender. Distribuíamos así poco a poco. Otra de las marcas que ya es reconocida en la región es el café artesanal La Tierrita, quien también participó en este festival. Verónica López contó el proceso para culturizar al mercado local. No decir venderlo por venderlo, sino implementar una cultura. Entonces saber la calidad del producto, saber su densidad, saber sus sabores, sus sensoriales, es ir implementando esa parte para que así usted pueda decir, no, ese producto sí es lo que me indica y sí es lo que vale. Desde la Amazonía ecuatoriana, el café Quinticú aportó al evento con sus variedades de granos únicos, reflejando la diversidad y riqueza cafetera del país. Tenemos java, tenemos tequisic, tenemos sidra y tenemos diferentes tostores también. Tenemos tostores medios, tenemos tostores fuertes que ya son para un espresso como un toeste italiano. Entonces para diferentes gustos, porque cada tostor te da diferente perfil de la taza del café. De igual forma participó Cleve Rodríguez, tesorero de la Asociación de Agricultores Fortaleza Aropecuaria de la Parroquia Monterrey, quienes obtuvieron el primer lugar en el concurso del Rey del Plátano desarrollado en el Cantón El Carmen. Él expresó su preocupación por las afectaciones que está provocando la sequía en varios cultivos. Al menos lo que es loma, eso está seco ya el cacao de mi parte. Lo que se sembraba tierno, el cacao de este año, eso está seco ya. La mayoría, solo lo que se ha regado con baldes, así se riega con bombas, eso es lo que está vivo. El Festival del Café y Cacao no solo fue una vitrina para que los productores presenten sus productos, sino también una oportunidad para que los asistentes conozcan la calidad y variedad de los emprendimientos locales.